¿No tienes mucha idea de cuánto necesitas invertir para poder emprender tu negocio en internet basado en lo que te apasiona? Hoy vamos a platicar de cuánto es lo mínimo que puedes esperar invertir para poder emprender con tu pasión y poder monetizarla. Yo soy Marco de marcoayuso.com y yo te ayudo a convertir tu pasión en un negocio. ¿Cuánto es exactamente lo que necesitas invertir y en qué necesitas invertir para emprender con tu pasión en internet? Recuerda que hay tres elementos básicos para poder hacerlo. Lo primero es que debes de tener tu sitio o tu blog en internet para hablar de tu pasión y para posicionarte como experto o experta en el tema. Después necesitas un sistema de email marketing para poder capturar los correos electrónicos de las personas y después para mantenerte en contacto con ellos, para poder ofrecer tus productos y servicios, aportarles valor, etc. Y finalmente necesitas un sistema de cobro, un sistema que te permita recibir pagos de las personas que compren tus servicios, tu información a través de tu sitio y de tu blog. Ahora, pero exactamente en qué es lo que necesitas invertir? Hoy te voy a decir cuáles son los cinco básicos, los cinco herramientas básicas, los cinco gastos básicos que tienes que hacer, en los que tienes que invertir para emprender. Ahora, hay dos cosas que debes de tener en mente. La primera es que los precios que te voy a dar son en dólares, porque la mayoría de estos servicios que vas a contratar están en dólares o te los venden y te los facturan en dólares. Por lo tanto, es probable que necesites una tarjeta de crédito o vas a necesitar una tarjeta de crédito para contratar estos servicios. Y finalmente, los precios que te voy a dar son, tal vez en algunos casos no son los precios más baratos, sin embargo, sí son los precios de los mejores servicios a los que puedes acceder con ese nivel de precios. Por supuesto que siempre va a haber servicios más caros, servicios más baratos, pero esto es lo mínimo con lo que puedes empezar y con esto vas a tener un sitio que te dé resultados y que te permita monetizar tu pasión. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero que necesitas es invertir en tu dominio, es decir, tener www.tu nombre o tu marca o lo que decidas, .com, .net, .org, .com, .mx o lo que sea. En mi caso es .marcoayuso.com. ¿Cuánto puedes esperar pagar por esto? Puedes esperar pagar 10 dólares aproximadamente. El mejor proveedor que recomiendo en este sentido es GoDaddy. Puedes registrar un dominio por un año por 10 dólares. Por 10 dólares vas a poder tener tu dominio .com y poder utilizarlo para tu sitio o para tu blog. Esto te va a dar profesionalismo, la gente va a ser más fácil que te recuerde, que te ubique y que regrese a visitarte. Después de tu dominio necesitas invertir en un servicio de hosting o de hospedaje. ¿Qué es el hosting o el hospedaje? Es, dicho de una manera muy simple, rentar un servidor, una computadora, en la cual vas a alojar los archivos de tu sitio para que la gente lo pueda visitar y para que puedas tener un sitio en vivo, en internet. Ahora aquí pongo hosting WP, porque es importante que tengas un servicio de hosting o de hospedaje de WordPress. WordPress es la mejor herramienta que puedes tener para construir tu sitio o tu blog con tu dominio. ¿Cuánto puedes esperar pagar por esto? 7 dólares. 7 dólares de inicio, después 7 dólares al mes. ¿Qué sigue? El número 3 me lo voy a brincar en este momento y vamos a pasar al 4, que es un sistema de email marketing. El sistema de email marketing, ¿cuánto puedes esperar pagar por esto? Aquí hay dos servicios que te pueden servir muy bien. El primero es MailChimp. MailChimp tiene un costo de cero. Así es, como lo escuchas. De cero a dos mil suscriptores en tu lista de correos electrónicos, MailChimp te da el servicio gratis. Tienes algunas limitantes, pero la verdad es que para la mayoría de las personas es más que suficiente. Ahora, ¿hay algún otro servicio o otros servicios que te pueden costar a lo mejor 19, 29 dólares mensuales que son muy buenos? Sin embargo, MailChimp por cero dólares te da exactamente lo que necesitas. Y finalmente, casi finalmente, eJunkie. EJunkie es probablemente el mejor servicio para vender información, distribuir tus productos como ebooks, PDFs, cursos y demás y recibir pagos a través de eJunkie ligado probablemente con una cuenta de PayPal o con algún otro procesador de pagos. ¿Cuánto cuesta eJunkie? EJunkie cuesta la maravillosa cantidad de 5 dólares. 5 dólares. Ahora, si sumamos esto, estamos hablando de 22 dólares con los que podrías empezar. Esa es, digamos, la inversión mínima, 22 dólares. Ahora, dejé el número 3 a propósito afuera y este número 3 que es la plantilla. Me refiero a una plantilla en la que puedes invertir, que puedes comprar para cambiar el look de tu blog, de tu sitio. Y lo que haces es básicamente comprar una plantilla prediseñada y utilizarla para darle una mucho mejor imagen a tu sitio. Que la gente te vea más profesional, que la imagen de lo que estás vendiendo y proyectando sea mucho mejor. Ahora, la dejo un poquito afuera y le pongo incluso un asterisco. Porque, bueno, esta es una inversión un poco más alta. Puedes esperar pagar por una buena plantilla que te sirva bien, más o menos 100 dólares. Por supuesto que hay unas un poco más caras, hay unas un poco más baratas. Pero recuerda que te estoy recomendando lo que creo que mejor te puede servir. Ahora, ¿son necesarios estos 100? La verdad es que no. Sí puedes empezar con los 22. Los 22 son más que suficientes para emprender, para empezar con tu sitio, tener tu sistema de email marketing y tu sistema de cobros. Sin embargo, si quieres y estás dispuesto o dispuesta a hacer un poquito más desde un inicio y a posicionarte mejor y a mandar una mejor imagen de lo que estás haciendo, estos 100 dólares entonces son bastante buenos. Y la verdad es que por 122 dólares, menos de 1500 pesos en México, puedes montar tu sitio, tener tu lista de correos y tu sistema de cobros para empezar a vender tu información y monetizar tu pasión. La verdad es que esta inversión, si no la tienes, es relativamente fácil de conseguir. Puedes hacer algunos sacrificios aquí y allá y conseguir esa cantidad. Y si la tienes, la verdad es que es una inversión mínima. La verdad es que es algo a lo que prácticamente todos podemos tener acceso. Y emprender ahora sí, ya no hay pretexto para emprender con tu pasión un negocio basado en Internet. Entonces, espero que esto te haya aportado mucho. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, adelante en la sección de comentarios. Si conoces a alguien que le podría servir este video, por favor, compártelo. Si todavía no te suscribes al canal, suscríbete. Y ayúdame a darle like y a compartirlo en medios sociales. Y nos vemos en el próximo video.